La gema de la mente está escondida cerca de aquí, en un laboratorio bajo el cuartel de la corporación AIMBRELA. Bien, torre. Estoy dentro. Stark. Los muros deben estar blindados. Esto apesta a Hombrela por todas partes. Y todo este tiempo frente a nosotros, ¿eh? ¡Hombre araña! ¡Maldita sea! ¡Pude matarte! Ya lo han intentado antes. Este lugar da miedo, ¿eh? Stark me llamó. Dijo que tal vez podrías necesitar ayuda. Le dije que no necesitaba ayuda. Prefiero hacer el trabajo yo solo. Entendido. ¿De verdad? Entonces supongo que yo solo me... Ya entiendo por qué quieres estar solo. Son muy bonitas. Despejado. No. Hay algo más. Algo desagradable. Algo maligno. Damas y caballeros, Frank West. Muy bien. Me tienen. ¿Qué demonios haces aquí? Ha estado stalkeándome por algunas horas. Para ser un fotoperiodista se te da bastante mal. Así que... Bien, escuchen. Hace unas semanas oí rumores muy extraños. Desapariciones. Desapariciones. Avistamientos de monstruos. Cosas muy raras. Así que me puse a investigar. Y resulta que todos los incidentes ocurrieron en un radio de 5 kilómetros de esta instalación. ¿Coincidencia? Estaba investigando el terreno cuando aparecieron ustedes dos. Miren, les prometo que esta noticia es muy grande. Quizá la más grande de mi carrera. Sal de aquí ahora. Y quizás vivas para contar. No tengo tiempo para ser niñero. Oye, no soy ningún novato. He cubierto guerras, ¿sabías? Bien. Solo no te metas en mi camino. Y no toques nada. ¿Ah? Oh por dios. Esto es perfecto. Frank Weiss. Fotoperiodista ganador del premio Bullittier. Me gusta como suena eso. ¿Pero qué? Están convirtiendo a la gente en... monstruos. Armas biológicas. B.O.W.S. Pero parece ser algo más. Muy lejano. ¿Pero qué? ¡Hey! ¡Miren esto! Este aún está fresco. Es el alcalde. Mike Hagar. Acabas de secuestrar al alcalde equivocado amigo. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Todos los canales que me apoyaron en este video estarán abajo en la descripción. Y también me ayudó mi amigo Benjamín con la voz de Frank West. Probablemente digan que no le queda. Pero a él le hacía mucha ilusión participar en alguno de mis proyectos. Y pues... No quería tampoco quitarle la ilusión. Así que... Ustedes entenderán. Y bueno. Sin más que decirles. Ya saben que se pueden suscribir. Comentar. Y sobre todo denle like. Un saludo y nos vemos en la próxima. Chau chau. Bye ba 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 ba. Tchau tchau, chau. D